El Secretario de Comunicación El Secretario de Comunicación El Secretario de Comunicación No se generan suficientes empleos Una y otra vez hablamos del tema ¿Cómo crear empleos Si a los empresarios, por ejemplo Los que fueran mexicanos Sería muy interesante que los hubiera Hay que cargarles YETO, ISR, Seguro Social Infonavit y la mordida Del Secretario de Trabajo Seguramente Javier Dos Santos No es una maravilla Lo sabemos todos Mordida y luego mordida de la hacienda Los trámites, la burocracia Entonces de pronto dicen No, yo mejor invierto mi dinero Mejor voy a especular en la bolsa Y está con el que no se fue La especulación en la bolsa La especulación en el banco El dinero es lo que llamaba mi padre Los ahorros de la viuda Metir el dinero A jugar a los segultos Sin arriesgarlo a la empresa Y lo que nos llega Es una empresa extranjera Decíamos hablábamos De los minos de oro Entregadas por completo A nuestro capital extranjero A la americana y canadiense Y están sacando el oro de México Y viene Walmart Y viene la Ford Y viene todas ellas Con condiciones privilegiadas En materia de impuestos En materia inconstitutiva Y con extraordinarias facilidades Y siempre un poco al servicio de ellos Siempre un poco al servicio de ellos El liderazgo obrero Hay que retomar Decía Vicente Solís En el fondo del PRI Está el pensamiento obrero Sí, también el campesino Y nos hemos perdido Por completo Esa posibilidad enorme El pensamiento obrero El campesino El PRI es un partido de obreros El PRI es un partido de trabajadores No es un partido de políticos No es el partido Que me perdone el señor Palacos Pero bueno No es el partido Humberto Moreira Porque ha cuidado Cuidado Si el PRI No parece Si se me ha funcionado Entonces Moreira tiene la impresión De que lo mejor que puede pasar al PRI Es que nuestro poder No es el candidato del PAN Aunque le gane el pase Pero el PAN está convencido Que lo mejor que puede pasar al PAN Es que Moreira sigue siendo presidente del PRI Porque va a meter la pata para encontrar Esa es el gran problema No, no, no 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 No se si ha leído la noticia Antier El legislador El gobierno federal El gobierno federal Descubre que hay un Un pequeño ocultamiento En el gobierno de Moreira Él declara un número público De 8 millones de pesos Y el número que debe De 32 mil millones de pesos Nada más Es decir, hay un pequeño olvido Se lo puede decir Ya se lo publicaron Ya le bajaron la calificación De la deuda de Coahuila Hay un escándalo En torno a esto Le va a pegar muy fuerte al PAN Escándalo O el gobierno federal Cuidado Porque él Quiso ser presidente del partido Para cubrirse Cubrir el piquepeñamiento Sin pensar Primero en el partido Y primero realmente En cuál es el propósito del PRI ¿Cuál es el propósito del PRI? ¿A dónde tiene que ir el PRI En este momento? Hay que reclutar el país Ese país empezó Le repito Con los signos Sartiendo la conquista Y con los españoles Haciendo la independencia Con Francisco de Boca En unión Y no sé cuál es el dinero El préstamo a México Ese México Que lo estamos Tenemos que dejar atrás Ha habido alternancia Pero no ha habido transición ¿A qué le repito? En el 2000 Cevillo permite Que Vicente Fox Llegue a volver O Marta Sagundo ¿Qué es Marta Sagundo? ¿Qué es Marta Sagundo? Sí, porque Fox La verdad La verdad Es bastante lejura ya Sinceramente Pero este A partir de ese momento A partir de ese momento Tenía que haber una transición Un cambio profundo En las estructuras del país Una reforma profunda De tipo constitucional Quizás una nueva constitución Entrarle por ejemplo En una vicepresidencia Como dice el senador Mario Pablo Beltrán Es un amigo Quizás entrar en un régimen Semiparlamentario En el cual El que gobierne No sea el presidente De la república Es una figura representativa Como el rey de España O sea, por ahí De hecho hay muchos países Así con presidentes Que no hay que conocer De hecho en Italia Hay un presidente Que gobierne Es el señor Gronosconi Igual en Alemania Hay un presidente Ángel Merkel Que gobierna Es decir Ese tipo de cosas Entonces que haya realmente Un jefe de Estado O sea, el presidente Y un jefe de gobierno Claro que en este caso El propósito Se ha nacido rojas El jefe de gobierno El jefe de la mayoría De la semana de diputados Pero por lo menos Había que debilidad Había que debilidad Había que debilidad De sentido común En el gobierno Primera idea Segunda Replantearnos por completo Las relaciones laborales Hiciendo una nueva ley laboral Pero no la ley de España Cuidado con eso Si lo permite En un líder Ya nos llevó Ya nos llevó Ya nos llevó Porque traemos un reje En el cual Todo está rápido ¿Qué van a hacer ustedes? Yo veo líderes Yo veo desde jóvenes Vives Aquel líder de allá Luis, mi amigo Me atendió Cuando estaba yo Hospitalizado Y es un excelente ¿También? Pero Luis No puede quedarse En el hospital Luis tiene que ir a la calle Juan ¿Por qué le impulsan? ¿Cuál? Bueno, Juan Luis ¿Cuál tiene que estar Más en la calle? No puede quedarse ahí Porque es cierto Son hombreeros en la fábrica Sus compañeros Los trabajadores en la radio De afuera Somos otra vez Tenemos el problema Del transporte Tenemos el problema De la seguridad Tenemos el problema De un presidente Que está haciendo Su beneficio personal A ciencia y conciencia De todos los sonorenses Y no hacemos nada Para pararlo Si no pueden seguir Haciendo obras Para beneficiar Sus empresas No puede ser O la fuente del ego Que acaba de terminar No La del ego La del ego La del ego Esa la trae su hijo Y ella No Cuidado Pero cuidado El liderazgo Tienen que estudiar Tienen que aprender A hablar en público No se dan cuenta De una cosa Que es muy complicada Hasta ese momento Hasta que Nuestro amigo No me ama Al que el amigo de ustedes Se ve lo burbino ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un día estábamos Marco y yo Sentados en una mesa Y nos vio la vuelta ¿Te acuerdas? No nos saludaron Imagínio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De que Oye fue contigo No fue contigo Ah, bueno Fue con los dos La paz Bueno Eduardo Eduardo Se equivocó Algo de él Me lo comentó A mí en un viaje Me invitaba a Gias Cuando me estaba Andaba todavía Telemax Me invitaba No, no estaba Telemax Me fue aquí El de las telas Y me dijo Vamos a ver Las elecciones En el 2006 ¿Qué estás tan seguro? Pues porque No, no, no No, no, no No, no Vamos a ver Porque trae una enorme Habla Trae una enorme Técnica Oye Pero si no tienes Un candidato Eduardo No real Es porque tú No logras Tenerle tu saldo A un candidato Ah, me canso Que sí vas a ver Me trajo Alfonso Alfonso Aunque yo quiero mucho Que es un gran señor Alfonso Elías Es un pésimo candidato Es decir Perdió Perdió El hombre No perdió El partido Perdió Perdió un hombre Frente de un candidato No muy bueno Pero tampoco muy malo Del pan Como es que Llegó a los padres Tiene carisma Desagradable Habla bien Al pano Hasta ahí Nada más Nunca esperaron Lo que pasó Hubo factores Y van a repetirse Hablaban hace un momento Del transporte urbano El transporte Esos fracasos Del transporte Del suba De Eduardo Costaron votos La división Ojo La división Entre Ricardo Buros Y su hermano Eduardo Y Ricardo Masón Y su compadre Eduardo Nos partió en el sur Por eso se pierde el sur No se pierde el mocillo Curiosamente Esas son las derrotas Del partido Primera Falta de liderazgos Permitir que un Solo gobernador Se convierta en un dictador Absoluto como él Imponer su voluntad Por encima De la voluntad del partido Y después No permitir operar Yo no sé quiénes Ustedes operaron En el día de las elecciones En aquel julio Pero saben que La gente del AM Andaba moviendo a la gente No el partido No el magisterio No los líderes Orenos Ese fue el problema Ahí se ha perdido la elección Pero bueno Todos tienen un problema Ustedes Ahora son partido De oposición A mí para la Fox Lo enfrenta Un poco como Morelia Tampoco me gusta mucho El estilo para la Fox Es decir Yo quiero que propongan No que ataquen La caja es muy sencilla Para eso está Están quedando cerca No digo En el baño Pero Necesitamos ser más propositivos ¿Qué va a proponer el partido La CPM Primera ¿Cómo lograr Que cada una De esas redes de señales Se convierte en un poco De crecimiento ¿Cómo hacemos realmente Que la vida sea mejor Para cada uno de nosotros? Ese es el trabajo de los líderes Ese es el trabajo de los líderes Porque Si no Vienen los procesos electorales Ya en el año que entra 2012 Está encima Y hay un problema Déjenme ser muy honestos Una vez más Soy muy amigo Quiero mucho A Claudia Pagovich Me parece una mujer excelente Me parece una Mágnita notable Una madre Muy buena No es posible Pero no siendo No la siento Perdónenme No la siento Yo no veo al PRI En movimiento Veo a algunos diputados Veo a un bien A Roberto Rival Veo a Vicente Solís Veo a un paro Pacheco Veo al Manoro Veo al Pato Pero yo no veo al partido Y veo a un partido Oficionacional Movilizándose Con todo un ejército A buscar Otra vez Ganar 2012 Hay un ejército Azul en la calle Y no están dando Seguridad de ustedes Los líderes sociales Que están ustedes No se están dando cuenta Ahí viene el problema ¿Cómo tenemos el panorama? Si el efecto Peña Nieto Yo voy a ver que es Peña Nieto El candidato a la presidencia De la república Por el PRI No me satisface mucho Yo que sea el panorama Yo soy sincero Pero bueno Vamos a aceptar Vamos a aceptar El de que Peña Nieto Da una carga enorme De popularidad Va a ver un efecto Así como hubo un efecto Fox en Sonora Va a ver un efecto Peña Nieto en Sonora Es decir El PRI tiene su favor Que va a arrastrar Muchos votos a favor Esto nos tiene que dar Varias lecciones Primera Hay que ganar Cajene No es difícil Cajene lo conflictuó El señor gobernador Padrés Con su proyecto De la constitución de la independencia No quiere a Hermosillo Ni quiere a Valencia Es decir Creo que se gana La alcaldía El problema está Aquí en Hermosillo Va a ir Lo sabe muy bien David Va a ir Alejandro López Caballero Contra El maloro Acosta Qué susto Me asusta y no El maloro Yo he hablado con él Es un excelente joven Es un hombre Con una idea Muy brillante Trae mucha chispa Se está moviendo Como hay que moverse Otra vez Como hay que moverse Como se hizo la revolución Comunista En la Unión Soviética Que lo queda Rusia Con pequeños bloques Con pequeños bloques Con pequeños bloques Cuanta gente Pueden juntar ustedes Al rededor del maloro Por ejemplo Líderes sociales De la CETE Cuantos compañeros suyos Pueden juntar Compañeros de trabajo Vecinos Parientes Cuantos Diez Doce Trabajar en cien Sí, ¿verdad? Eso es Ese es el sistema ¿Verdad? Lula Lula ganó Brasil Sí Lula venía de un gobierno social De un gobierno de derecha Y ganó la izquierda Así trabajando Con un partido obrero Porque era un líder sindical Como lo fue Felipe González En España Esa es la otra clave Los líderes sindicales Son el futuro del mundo Los seguimos viendo Otra vez La señora Giuseppe En Brasil Es otra líder sindical Igual que lo fue Lula da Silva Bien Esta función De núcleos Que se extiende Es la clave para ganar Porque a ver Algo está río Que trae mucho dinero Pero no tiene figura ¿A qué me refiero? Lo he dado con él Es decir Tampoco creo que estoy Intentando nada nuevo Me dice ¿Cómo me ven? Yo creo que muy bien Es decir Tiene una marca muy bonita López Caballero el doctor López Caballero la fundación Pero no se ve Quién es Alejandro López Caballero Cuando lo ven a él A ver cuál es la reacción Va a tardar tiempo en verse No tendrá el poder De la estabilidad de hacienda Y el malo Podrá dar otro brinco Segundo problema Felipe González En este momento Es el hotel de Azteca Es el hotel de Azteca El visor hacedario Está en el servicio del gobierno Seamos muy bien En general Total Es decir Ustedes no tienen exceso No tienen acceso A los medios de comunicación En cómo se tuvieron Los medios antes A mí por ejemplo Si me ha hecho el doctor Juanjo El favor es darme A Azteca A él cuando quieras Mientras que quieran Vamos a dar A la cosa de la palabra No me cobre 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 Pero El problema está David por ejemplo Logra a veces Con sus cosas Nos llame la atención Y se abre Aunque insisto Para mí no es lo real Sin embargo Lo consigue Y por opósito Se consigue Cómo hacer Que esa hora Se conecta Cómo hacer Que ustedes aparezcan En los medios de comunicación De trabajo vecinal Otra vez Las leyes vecinales Otra vez Los vecinos Los esposos Las hijas Los maestros Con el maestro Hemos hablado mucho De esta posibilidad De unir Magisterio En el sector obrero Ustedes lo sabemos Hemos publicado Varias veces Y sabemos La fortaleza que hay En ese orden No es el tercer botillo Que va a meter las materias Aquí hay que meter la mano Este grupo magisterial Con sus maestros Ustedes Y eso puede ser Una fuerza importantísima ¿Cómo veo yo En el 2012? Bueno En este momento A nivel nacional Parecería que Prilla la granotosa Es decir Esa es la infección En este momento La última impuesta Que resulta En el TOC De los martes Decía que El Peñalito Tiene un 57% No El PRI Tiene un 57% De referencia Sin candidato 65% De Peñalito Como candidato De fe El propio Maggio Que está muy abajo De Peñalito Le gana a cualquier Manista A cualquier PRD Dos El PRD Tiene un problema Muy complicado Se van a pelear Entre Andrés López Obrador Y Marcelo Verano Va a haber una división Notoria entre ellos Y quién sabe Qué les ocurre El PAN Va a buscar Un asunto En el MED El PAN O encuentra Un candidato Y hace una alianza Con que era De que no le extrañaría Un ratito Hubo un incidente Un incidente Se los comento La reserva Que fue hoy noche La palabra Con mucho gusto Lo recuerdo ahí De 7 a 8 Con mucho gusto Lo voy a repetir ahí Hoy hubo un incidente Muy curioso El señor Ernesto Cordero No es el mismo Del primer presidente Pero por ahí va El mismo tipo Que lo traen Exponiéndole Todos lados Fue a ir a la Cámara De Diputados Para hablar Con la gente Del PRD Con la atracción Del PRD Perdón Extrae Así que Rey Zambrano Zambrano Mi amigo Yo que veo Muchos honoreses Desde Guay Las personas En Palo Es una gente excelente Pero Serán capaces De unirse Con el PAN En el disco De 2012 Yo espero que no Todo parece indicar Que el PRD Regresa a los finos ¿Con qué? Yo no confío Mucho en la gente Perdónenme Una vez más Si yo sé Que sería muy fácil Decir Uy Que voy a presentar Yo no tengo La más remota idea De cómo ser Peñar Yo me acuerdo De él vagamente Como un Mariano Mediocre Diputado local Que de pronto Porque su tío Arturo Montiel Fue candidato Gobernador Y ganó Y a partir De él Ha venido Configurando Como una figura Política Importante No digo que esté mal No digo que esté mal No digo que esté mal Hay la pena Formar figuras Políticas O fueron formando Primero El aspecto El vestuario La actitud El peinado Yo sé Yo me acuerdo Mucho En una En una ocasión Este Cuenta Yo no sé ¿Qué fue Marcela Fernández Cuando estaba en campaña Su marido ¿Cómo sabe El presidente No Marcela No Marcela Sí La mi Gobernadora Estambulante Bueno Marcela llegó A una maquiladora A entrar a campaña ¿Qué fue Ay no salpano Le gritaron Pero es un poco El caso Peñaneto Peñaneto Se ve limpio Se ve bonito La canción Desagrada Mucho Sí Hasta aquí No hemos pasado De esta tarde Luego Se murió la mujer De él Misteriosamente Y trajeron Una gatletita ¡Uuuuuh! Esa es la razón Exactamente La gatletita Todo el mundo Sabe quién es La gatletita Sabe del matrimonio De él Con una actriz Mamosa Que se llama Angélica Rivera Que está Diborciada Con tres hijos Mayores Él es viudo Misteriosamente Viudo Perdón 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 ¿Cómo está eso? Una entrevista Siniestra Con un Unista de Estados Unidos No creo que el nombre Como se llama Está en YouTube Jorge Ramos Jorge Ramos Y Jorge Ramos Le pregunta Bueno Este Gobernador ¿Y su esposa Que murió? Este No me acuerdo De que murió Perdón No se acordó De que murió Está en YouTube De repente Misteriosamente Convenientemente Y se casó Con Gabriel Fichas Es un modelo Un modelo Interesante Es un modelo Interesante Es decir Ya está la figura Política A la empresa López Caballero Que tiene la marca Que tenemos al mundo Que no tenemos la marca Si yo no sé Que quiere El señor Díctor Peñer Yo no tengo La madre de Monti De que no sea Como gobernador No le veo A ver A qué hora es esto Son dos mil No, no, no No entiendo Estaba viendo El juego El de Caxa Les cuento Vino por el de Caxa Bueno, saben Que el primero Era la primera vez Y fuimos al estadio Beto y yo Me damos dos Nada más El de Caxa Francisco Buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno Les decía Yo no le veo Enrique Peña Nieto Un proyecto de país Decía el diputado Vicente Solizo Lo decía Alguien lo dijo Como decía Ventrones Lo urgente Es tener un proyecto De país ¿Qué país queremos? ¿Dónde vamos a irnos A dar como país? Y ese es el gran problema Sí, porque Enrique Peña Nieto Lo que quiere es el poder Yo detrás de él Veo Televisa muy fuerte TV Azteca Se está gustando Jugar con Marcelo Ebrard Se los digo claramente Ebrard no es una mala opción Como presidente de la república Yo cualquiera de Malio o Ebrard No me molestaría El PAN Yo no lo veo En ninguna parte Hubo una pinta extraña Ayer Apareció en excepción Primera plana Una lista de 24 nuevos Posibles candidatos Del PAN A la presidencia De la república Porque los que hay No pintan En este acuerdo Llaman el gol de campo ¿Saben lo que es Juego americano? Usted más o menos tiene Solo tres puntos Nada más tiene tres puntos Lo único que puede dar Son tres puntos Es el gol de campo Perfecto Ernesto Rodero No lo tienen en su casa El pobre señor ¿Verdad? Pero además Imaginen No sé si lo vieron Cuando vino Lo trajo El presidente El presidente Trataba de hablar Nunca había intentado Un mitin ¿Cómo va a ser Presidente de la república Si nunca ha salido El despacho La que esperaba De hacienda De los cristianos No había estado Habla muy buen inglés También otra vez lo mismo Pero no es un líder No trae una idea nacional Ojo Ojo ¿Dónde va a estar Fundamentada Esa idea nacional? Otra vez Tiene que partir De los sectores Tiene que partir De los sectores Efectivamente Tú decías El partido Tiene como fundamento La estructura De la CEP Somos un partido De trabajo Si somos un partido De trabajo Si no partimos De esa idea No vamos a encontrar Respuesta en ninguna parte Ya no hay campesina Ya se lo acabaron Las clases medias Están destrozadas El único sector Que queda vivo En el partido Es la CEP Entonces Esta ideología Vamos a ir Con empresas muy fuertes Él me lo decía Cuando fue mi líder Cuando yo fui su director No Él era mi líder Yo era su director Sí, más bien Sigan, cierto Más bien Él me lo decía No, 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 no No se enrede Yo quiero que Telemax Gane mucho dinero Para que les coje Más mis agremiados Y así lo hicimos Pepe Fue la primera vez Que dimos reparto Utilidades En toda esta idea De la Baja La verdad Pero también me ayudaba mucho Diciendo Oye Pepe Es que El Beto Moreno Me está Projeando No, no Beto Moreno Perdón Perdón Es Ramón Es Ramón No es Ramón Que Ramón Me anda projeando Ramón echa de ganas Y Ramón echaba ganas Ese es el trabajo Ese es el caso Este Yo Yo siento Que el país Está en la encrucijada Yo no digo Que vaya a haber una revolución Me parece Que no hemos analizado A fondo Algunas cosas complicadas Por ejemplo ¿Cuántos Sicarios Cuántos Narcotrapichantes Cuánta gente Hay Del crimen organizado 100 mil 200 mil ¿Cuántos son ustedes? 200 mil Puede que ser El número central ¿Cuántos Deceptores del ejército Hay en este momento De la época de Fox A la fecha 120 ¿Dónde estamos? ¿Estamos a punto De un colapso Institucional? Sí ¿Que hay el riesgo De que ser presidente De la república De pronto declara El estado de emergencia Y hacer las elecciones? Sí ¿Estamos otra vez Gobernando desde la crisis? Sí ¿Que aquí están Aventas a todos Estos signos? Obviamente ¿Que viene el 2012? Que para Sonora Va a ser muy importante Si logramos ganar Si logramos ganar La Cámara de Diputados Si ganamos La Cámara de Diputados Local Ya la hicimos Entonces Padres gobernará Con un presidente En contra Y con un estado En contra También Yo agradezco Si quieren que Platicemos Alguna pregunta Con mucho gusto El profesor Muchas gracias Es impresionante Yo creo que Difícilmente Puede haber aquí Uno que sepa Más de Sonora Que Sergio Y él no es de aquí No era Ya soy Sonora La verdad es que Hay algunos temas Aquí Que si necesitamos Profundizar Por ejemplo Algo me comentaba Raimundo De que tú manejabas Sergio Por ejemplo La figura De los De los Esta comparación Entre liberales Y conservadores Entre ricos Y pobres Entre buenos Y malos Es decir Y cómo Irlo extrapolando En muchos De los órdenes De la vida actual Y a veces Para nosotros Como dirigentes sindicales Es muy importante Saber dónde está El aliado Y dónde está El adversario Por no decir Que el enemigo Y en ese sentido ¿Se oye? No, pues que quieran Oír desde abajo Desde abajo Entonces este Yo creo que estos Son algunos temas Que a mí me gustaría Que Sergio Nos trabajara Sobre todo La figura De liberales Y conservadores Porque desde La propia historia De nuestro país Viene esa Esa guerra Que de repente Los actores Se han confundido De partido Hemos tenido Nosotros En el PRI Tú lo sabes Presidentes De la república Como Salinas Que se equivocó De partido De haberse ido Al PAN Pero cayó En el PRI Igual que Seguí Y algunos gobernadores Igual que ya Algunos Los mencionó Sergio Por ahí Que se equivocan De partido La verdad Es que el PRI Es un partido Heredero De todas las luchas Liberales De este país Sin embargo Tenemos que nosotros Y más ahorita Y que bueno Que estás aquí David Este Darle al PRI Esa contextura De un partido De clases sociales De trabajadores De campesinos Y sobre todo De una De una clase Popular Que está cada vez Creciendo más Para el lado De la miseria Como decía Claudio Son datos Del INEGI Tengo entendido Que en el último El último informe Nos arrojan 300 mil sonorenses Más En la pobreza Decir esto Es impactante Entonces esta figura De Liberales Y conservadores Como el PAN Ha sido heredero De todos los conservadores De este país Y como estuvo ligado No a la iglesia En sí Sino al clero político Que es otro rollo Es un tema muy importante Que también Sergio domina Y el otro aspecto Del famoso péndulo Tú lo conoces muy bien Es como el PRI Manejó el péndulo Es decir Primero tenía Sí Por hablar de Cárdenas Para acá Lázaro Cárdenas De izquierda Ávila Camacho De centro derecha Por hacer el favor Y luego vino Miguel Alemán De derecha Y luego viene Ruiz Cortines Un poco de centro Centro Y luego viene López Mateos De izquierda Y luego Díaz Ordaz De centro Echeverría Ahí se acabó Ahí se acabó Ahí yo me confundo Un poco con Echeverría Y López Portillo Fueron muy desordenados Pero creo que cuando Mónemos Echeverría Con todo el despapalle Que hizo Generó algunas acciones En el país Que pudieran considerarse En beneficio De las clases sociales De los trabajadores Sin embargo Fue un nombre Muy polémico Ya López Portillo Ya fue En desorden Y de ahí Se descompone El péndulo Se va a la derecha Total Miguel de la Madrid Derecha Cedillo Perdón Salinas de ultraderecha Cedillo también Y luego Foxy Calderón Se acabó el péndulo Y por eso El PRD Ha estado a punto De acceder Al gobierno Primero al 88 Con Cárdenas Ganó Y luego Fíjense nada más Lo que dice Sergio Ganó el 88 Y luego Ahora en 2006 Con el Es decir Sin embargo Muy a margen De los partidos Está el país Estamos nosotros Estamos los mexicanos Y ahí es donde Me gustaría Que estos temas En su oportunidad Los pudieras comentar Si ahorita Nos puedes Dar un anticipo Te lo agradezco Muchas gracias No, no, no Sí, el país Se divide Cuando yo les comentaba Que en 1921 Estados Unidos Nos manda Un emisario Que se llama Robert Poinsett Insta a una Las llamadas Gobiernas Másónicas La yorkina Y la escocesa Y ahí sientan Las bases De lo que será La política nacional La yorkina Son los liberales Es decir La gente Que cree en la justicia Cree en la igualdad Cree en los seres humanos Vibres Y la escocesa Es todo lo contrario Cree en los privilegios Cree en los derechos De unas minorías Y ahí se funda Este conflicto enorme Que es Liberales Contra conservadores Seguimos todavía en esto Los liberales Siempre han luchado En beneficio De los más El conservador Quiere que las cosas Quieren exactamente Como están Es decir Una clase sumisa Una clase Sumisa Y una clase Privilegiada Que le dé Lo que ellos llaman El bien común Cuidado con la trampa Del bien común El bien común Es una trampa espantosa ¿Quién determina El bien común? Primera pregunta fundamental ¿Determina el gobierno? O la iglesia Es un concepto eclesiástico Por cierto Esa es la justicia Pero El gobierno Determina ¿Qué es el bien común? Si lo mejor para ti Es que te aguantes La mina de Cananea Lo mejor no es No, ya me Ya me dio susto Me dio mirada Ahí se está brudo Este Pero Pero vamos a Vamos a dar todo a favor De los empresarios Siempre No importa qué Ese es el mundo conservador Y el gobierno Va a determinar Ahí ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar oportunidades 1800 pesos Bimestrales Por familia No manchen Esa es la La respuesta A los 52 Millones De pobres Que hay en el país Son 50 Me incluyo Si Si yo Estas Exactamente 52 Millones De pobres En el país De los cuales 12 millones Están en pobreza extrema Es decir Gente que tiene menos De un dólar al día Para vivir Menos de un dólar Si hay menos de 10 pesos Diario para vivir Y esto Hablamos De 12 millones De mexicanos Entre ellos Las sedes De ahorita De abrir Otra vez Datos del INEQ Y no son míos De ninguna manera Y seguimos jugando Vamos a activar Los problemas sociales Como el seguro popular No manches Seguro popular No sirve para nada Es decir Si el seguro social Es malo El seguro popular Es peor Perdónenme Todos son Seguros del seguro Pero es gravísimo Desabasto Mala atención Poco servicio Etcétera Etcétera Tenemos que entrar A modelos nuevos De países En donde Las clases Interiores Sean las que gobiernen Hay un problema Yo no creo mucho En el tema López Obrador Es que el doctor A lo mejor ganó Puede que sí No lo sé No me gusta mucho Me parece un liderazgo Muy volumbre Muy volante Muy A veces muy loco Pero las bases Quedan Primero los pobres Dice López Obrador Y el pobre Reacciona Segunda No soy el mejor Que López Obrador Son dos frases Muy fuertes Sí No, lo decimos todos De algún momento Hasta de broma Lo decimos Son dos frases Que tienen un contenido Ideológico tremendo Primero los pobres Esta es la clave Del país De aquí para adelante Ya no primero los ricos No vamos a privilegiar Ya otra vez Es lindo Qué curioso Seguimos en el pleito Desde el hombre más rico del mundo El hombre más rico del mundo Y el país Con 12 millones De pobres extremos Ese es el tipo de tema Con mucho gusto Cada vez lo desarrollamos Con la nueva editar Yo vengo a realizar Con más cuidado El tema Y el pego Yo más o menos Y si me perdonan Porque si no me cobré No quiero decir Sí Lo que estoy diciendo Gracias.